Levántate, eres un bad boy, tenías mucha curiosidad, por tu culpa fui engañada, así que voy a por ti ya. No eres gracioso con modales malos, tu débil, débil, tú, tú, en tu móvil, nombres de chicas, están cambiando, dos por chicos, ese asquero, su perfume, a ver si sé, ¿desde quién es? No podrías arreglar eso de irte con otras a mis espaldas, aunque quieras escapar no podrás. You better run, 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 si te veo quiero pegarte. You better run, 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 aunque quieras detenerme no lo haré. Hey, volveré mejor que nunca, recuérdame, las pagarás. You better run, 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 te atrapé, me enfadaste, run, debil, debil, run, run. A mi lado, tú siempre miras, en secreto, a otras chicas. Si no estoy, eres super playboy, levanta y respóndeme. No eres gracioso con modales malos, tu débil, débil, tú, tú. You better run, 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 si te veo querría pegarte. You better run, 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 aunque quieras detenerme no lo haré. Hey, volveré mejor que nunca, recuérdame, las pagarás. You better run, 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 te atrapé, me enfadaste, run, debil, debil, run, run. No eres gracioso con modales malos, tú débil, débil, tú, tú. No hay nadie como yo, estoy defraudada por tus engaños. Sé mucho mejor que todas ellas, en que te convertirás así. Te dije que ibas mal, te dije que fueras bueno. You better run, 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 si te veo querría pegarte. You better run, 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 aunque quieras detenerme no lo haré. Hey, volveré mejor que nunca, recuérdame, las pagarás. You better run, 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 en el mundo son hombres de la mitad. No importa si no estás, esperan a un hombre que solo para mí sea.